Damos inicio al detalle de la información. Después de varios meses de investigación, hoy fue recapturado un líder de la Mara Salvatrucha. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lograrán tenerlo en prisión? Para poder entender bien esta noticia, es necesario ponerlos en contexto, amigo televidente. Bien, es evidente la debilidad del sistema penitenciario para garantizar la reclusión de privados de libertad. Las cárceles son sinónimo de impunidad y descontrol. 15 de junio. La cárcel de máxima seguridad El Boquerón, ubicada en Cuilapa, Santa Rosa, acaparó los titulares y provocó angustia para los pobladores de la región. Un conteo de reclusos realizado por los guardias del sistema penitenciario ponía en duda la fuga de 15 reos de alta peligrosidad. Más tarde se confirmó que únicamente fueron cuatro pandilleros de la Mara Salvatrucha los que lograron evadir los protocolos de seguridad de la cárcel. Ese mismo día, fueron capturados el director de la cárcel, un auxiliar del alcaide, el jefe de seguridad y un oficial del sistema penitenciario, acusados de colaborar con la fuga. 17 de agosto. Daniel Armando Muñoz García, señalado por homicidio y asesinato, en grado de tentativa, es recapturado por agentes de la Policía Nacional Civil tras una serie de operativos. 8 de septiembre. En Chiquimulía, Santa Rosa, las autoridades detuvieron al supuesto líder de la Mara Salvatrucha, Francisco Javier García González, alias El Blacky. Hoy, el presunto líder de la clica Batos Locos de la Mara Salvatrucha, Luis Augusto Calderón, alias El Gruñón, fue recapturado en la zona 18. Este hombre guardaba prisión en la cárcel El Boquerón, desde el 20 de septiembre del 2006. Allí es donde ha sido capturado alias El Gruñón, identificado por medio de las huellas dactilares como Luis Augusto Calderón. Esta persona escapó en el mes de junio junto a otros integrantes de esa Mara. La acción policial permitió la captura de dos sujetos más, acusados de pertenecer a esta pandilla. Fueron identificados como Óscar Adolfo Silva Díaz y Manuel Marín Hernández, ambos de 23 años. Alias El Gruñón regresó hoy a la cárcel, pero no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo permanecerá este hombre en prisión antes de volver a intentar fugarse. Gracias por ver el video.